Junk Box ¡Cómpratelo ya! ¿Qué tal, amigos? Yo también. ¿Y sabéis por qué? Porque hoy presentamos un producto innovador. ¡Hola, Tom! Se acerca tu cumpleaños, ¿verdad? Y supongo que lo celebrarás con tus seres queridos. Pero, Michael, sabes que toda mi familia murió intentando batir el récord de aguantar la respiración. Vaya, lo siento. De todas formas, tienes que estar muy orgulloso de tu familia. Al final, han batido el récord, ¿no? ¡Vaya! Este va a ser el cumpleaños más triste de su vida, ¿verdad? ¡Sí! Pues estás de suerte, Tom, porque hoy os presento... ¡La familia hinchable! ¡Corre, Tom! ¡Corre con tu nueva familia! Con la familia hinchable podrás ir a todos lados acompañado y ser una persona normal. La familia hinchable sale a la venta con tres módulos. Una figura femenina que representa a tu mujer. Una figura amorfa que representa a tu suegra. Y una figura de menor tamaño que representa a tu hijo. ¡Tom! ¡Cuidado con los ventiladores! ¡Oh, no! ¡Hijo mío! La familia hinchable. Gracias a la familia hinchable puedo tener una vida familiar normal. Ahora ya no hay orden de alejamiento que me lo impida, ¿verdad, cariño? Ha dicho que sí. La familia hinchable. ¡Ya lo ven! Con la familia hinchable todos son ventajas. Además, si eres de los primeros en llamar, te llevarás de regalo a Sandra. Una amante hinchable completamente gratis. Y con este simple complemento, podrás transformar a Sandra en... ¡Sandro! ¡Un amante hinchable! ¡Llama ahora! ¿A qué esperas? ¡Cómpradelo ya! ¡Basta! ¡Ya! ¡Basta!